Abusados para el final, ¿eh? Nada más nos siguen. Ahí va la vieja. ¡Órale! Una vieja que yo conocía le bajó la cama un gato tenía Cada vez que la vieja rezaba el gato más guapa y así le decía Una vieja que yo conocía le bajó la cama un gato tenía Cada vez que la vieja rezaba el gato más guapa y así le decía Surunaga, surunaga, surunaga con su surumé Que me gustan, que me gustan, que me gustan los ojos de usted El tinmarín del domingüé le coja las máscaras de Terefuel Que me gustan, que me gustan, que me gustan los ojos de usted ¡Todos! ¡Niá! 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 Y una vieja que yo conocía le bajó la cama un perro tenía Cada vez que la vieja rezaba el perro ladraba y así le decía Una vieja que yo conocía le bajó la cama un perro tenía Cada vez que la vieja rezaba el perro ladraba y así le decía Surunaga, surunaga, surunaga con su surumé Que me gustan, que me gustan, que me gustan los ojos de usted El tinmarín del domingüé le coja la máscara de Terefuel Que me gustan, que me gustan, que me gustan los ojos de usted ¡A la cara! ¡A la cara! ¡A la cara! ¡Gárrate! Y una vieja que yo conocía, debajo de la cama un toro tenía. Cada vez que la vieja rezaba, el toro bramaba y así le decía. ¡Todo! Y una vieja que yo conocía, debajo de la cama un toro tenía. Cada vez que la vieja rezaba, el toro bramaba y así le decía. Y una vieja que yo conocía, debajo de la cama un toro tenía.